¡Hola! Yo soy Lizzy y espero que estén súper 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 bien, yo estoy súper feliz de estar aquí haciendo un video más y estoy pensando que no sé abajo de qué piedra estoy viviendo, pero hasta ahorita me doy cuenta de esto y es gracias a ustedes, que Alan Jacks hizo una canción para Juan y es un tipo tiradera y yo amo, pero amo ese tipo de canciones, no sé por qué, pero a mí me encanta aunque yo no conozca el tema, yo quedo como... Así que de este tema sabemos un poquito más y yo quiero verla y fue publicada hace días y yo hasta ahora me entero gracias a ustedes que me estuvieron mandando mensajitos por Instagram diciéndome que existía esta canción y que yo tenía que escucharla y que obviamente tenía que hacer video de reacción porque está loca es lo que me dijeron a mí, yo no sé por qué no la he visto así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy de verdad espero que les guste mucho mucho este video y vamos a comenzar me compré un micrófono mini y está aquí, pero creo que lo voy a tener que sacar porque está haciendo un ruido raro y vamos a ponerlo por aquí porque si no ustedes se quejan de que no me escuchan y me regañan así que ahora sí me van a escuchar mejor, eso espero así que si ya vamos a buscar el video y vamos a verlo ay no, me dio nervios, no sé ay mis artículos aquí, aquí, aquí listo, vamos a buscar uy, ya casi tiene 3 millones de vistas y yo hasta ahorita, qué vergüenza, lo siento ok, vamos a empezar ya, ya, ya la quiero ver lo que más o menos entiendo que está pasando es que Alan es la persona que le escribió alguna de las canciones a Juan entonces no sé qué pasó ahí o sea, hasta ahí sé y vamos a ver uy, ya los garritos de esos, súper, súper clásico de ellos no, 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 no no, 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 no Se convierta en el un mil millones Estoy multiplicando todas mis ecuaciones Pa' que no me extrañe y pa' que no me llores En mi basura hay varias letras escritas Llámame si necesitas O grabarás con puro superartista Porque si no son letras mías No le llegas a la pista Hasta ahorita está como Ouchi Ok, estoy yo como en shock Así que Continuamos C Mmm Tengo que respirar Es que tengo que darle unas pausas Porque está muy fuerte Mi corazón está Como que Ok Se me quedó como seca la garganta Está como No puedo asimilar Mi cerebro todavía está como Este está muy loco Wow Ok Ok El fin del año están posteando en YouTube Si sales mal con todos El del problema eres tú Porque te comes el pastel Y solo es tuyo el betún Papi, ¿qué vas a hacer Si te apagan el autotune? ¡Auchi! Se está matando Se está muriendo O ya se murió Porque eso ya fue hace día Uy, qué calor ¡Auchi! 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 Te llevaste a ser mi amigo Y tu instinto se equivocó Estás creado a mi semejanza El Dios soy yo Tu cara sigue normal Pero tu vergüenza se esconde Fuiste pobre Te olvidaste de ser noble Tu cara sigue normal Pero tu vergüenza se esconde Fuiste pobre Te olvidaste de ser noble No es cierto Voy a necesitar un rato Para asimilar esto Así que ya vuelvo ¡Qué cosa más increíble! ¡Me ha encantado! Esa súper dura Súper fuerte Real Creo que eso sí salió Como de su corazón Todas esas cosas Ay no No sé No sé qué decir Porque Este problema Realmente Quien lo ocasionó Estoy 100% Estoy 100% segura Que son los tweets De Katia Porque Es algo que ha estado Siempre ocasionando Problemas Y Yo creo que Ustedes Si ya han visto Algunos de mis videos Saben Lo que yo opino De Ella Y si no Por ahí está Por ahí está el video De lo que yo opino Pero Aquí ya Aquí ya no voy a decir nada Se me calienta la cabeza Así que ya no voy a decir nada Pero Sí me parece que Simplemente salió A defenderse un poco Y a decir Lo que traía Aquí Porque lo están llamando Como de Traicionero O algo así Es que Esos tweets Ya fueron borrados Pero Por alguna razón Fueron borrados Yo creo que Qué monstruo Para escribir Me encantó Me encantó Es que O sea Esa canción Va para mi lista De Canciones Favoritas Está increíble Está muy Buena Y El ritmo Está genial El video Está sencillo Pero Creo que No ocupaba Ni siquiera Una gran producción De video Para Demostrar Lo bueno Que es Escribiendo Wow Y ya sé Que ustedes dirán Que yo soy bipolar Con No tanto Pero Sí Yo creo que Es que Sí Estoy media Pero la cosa aquí Es que Yo digo Lo que pienso Y a veces Creo que la gente Exagera En algunas cosas Y Hay otras cosas En las que Realmente Están Mal Pero Sí Y ustedes creen Que Juan Responda Esto Porque Realmente Va a ocupar Un monstruo Que le escriba Una tiradera Fuerte Buena Que le llegue Aunque sea Al nivel De lo que Acabamos de escuchar En este momento Porque Sabemos que Eso sí Él no escribe Sus canciones Y No creo Que Logre Escribir Una tiradera A este nivel Así que Quién sabe Si responda Pero si responde Aquí estaremos Para reaccionar A ello Yo en lo personal Estoy molesta Conmigo misma Por no haber Visto esto antes Ya me la Habría aprendido Para este momento Ya la andaría Cantando Por este momento Pero Hasta ahorita Así que Hoy la voy a escuchar Todo el día De verdad Espero que les haya gustado Mucho 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 este video Si fue así Like Y No se les olvide Que abajito En la descripción Siempre les doy Todas mis redes sociales Por si quieren visitarlas Darles like O seguirme Y Nos vemos súper pronto Ahí abajo En los comentarios No se les olvide De dejar su opinión A ustedes les gustó La canción O les gustó Les parece que estuvo Apropiado Inapropiado Eh Cuéntenme Todos sus pensamientos Aquí abajo Y si nos vemos Súper súper pronto Bye